Atención, en el Cantón Taisha persiste un conflicto de tierras que no ha sido resuelto todavía. Una área de 209 hectáreas, se disputan tres colectivos humanos. Por un lado, un grupo conformado por ciudadanos Shuar y Achuar. Por otro lado, un grupo de colonos y un tercer grupo conformado por elementos militares. Por el lado de los ciudadanos Shuar y Achuar, tres dirigentes, acompañados de su abogado defensor, expresaron que esta área les pertenece a ellos por las siguientes razones. Mi nombre es Huasum Anquest, Tukancao Bolívar. Actualmente estoy ejerciendo como presidente del Comité de Defensa Territorial. Fui electo el 4 de diciembre para poder dar seguimiento al proceso de recuperación de tierras ancestrales. Estamos, bueno, como soy representante de esa posesión, vengo hoy a manifestar, desmentir de todo lo que anda hablando el señor coronel. Nosotros somos pueblos originarios, como pueblo Shuar y Achuar del Cantón Taisha, al saber que existen fuertes necesidades para las familias de nuestro cantón. La mayoría de las familias de cinco parroquias de pueblo Shuar y Achuar no tienen pedazo de terreno en casco urbano, lo cual ha habido series de problemas en cuanto a la educación de nuestros hijos, ya que el costo de los arriendos han sido carísimos. Entonces, varias de las familias han sido afectadas en cuanto a recursos económicos. Y por eso hemos organizado nosotros posesionar en este terreno ancestral, lo cual, yendo en la parte técnica, este terreno es baldío libre. Entre militares ni familia Garzón son dueños de este terreno, por eso nosotros hemos empezado a organizar. Actualmente tenemos ubicados ya mil ochocientos dieciséis familias, ya mayoría de los cuales ya tienen su casa, ya viven ahí, están en estos tiempos de vacaciones, han llegado muchos, muchos de los estudiantes para pasar con su familia en esta posición. Pero en estos últimos días hemos escuchado las intervenciones del señor coronel en medios de comunicación, Radio Voz de Taisha, y también está aprovechando la asamblea de participación ciudadana que está haciendo el alcalde Hugo Molina, donde participa e informa a los ciudadanos a decir de que todo el proceso que estamos llevando nosotros como representantes de Defensa Territorial ha sido totalmente falso, no tenemos argumentos legales ni jurídicos, entonces está tratando de confundir o amedrentar a los socios que están posesionados. Por eso hoy vengo a manifestar públicamente de que nosotros hemos hecho un esfuerzo posible para contratar peritos de antropología y topografía autorizados por el juzgado, lo cual ya tenemos el informe técnico de estos dos peritajes, y por lo tanto hemos ya presentado, después el doctor Tarquino ya va a aclarar, que nosotros hemos pedido ya a la jueza una audiencia para que pueda levantar las medidas cautelares que con falsos argumentos ha dado a la familia Garzón. Por lo tanto, hoy quiero también aprovechar, dando información, de que por una falsa acusación de parte del coronel de la brigada BS50 Morona, yo he solicitado al alcalde dirigido con fecha 13 de julio de 2023, amparado en la Ley Orgánica de Comunicación, artículo 24, un oficio solicitando un derecho de la réplica. Sin embargo, este pedido ha sido negado por parte del alcalde. Esto quiero hacer un anuncio público y si tengo que denunciar al alcalde por violentar mi derecho como ciudadano ecuatoriano, yo tengo que hacerlo ante las autoridades competentes. Por eso, quiero informar a ustedes, medios de comunicación y ciudadanía de nuestra provincia, de que nosotros estamos caminando en la parte técnica jurídica, ya hemos avanzado casi 90%, y pues gracias por este espacio, nosotros vamos a seguir resistiendo, luchando por nuestros derechos, los posicionarios no se van a retirarse de ese terreno, más bien vamos a seguir más uniendo la fuerza y seguir adelante siempre por nuestros derechos. Mi nombre es Alicia José, he venido en representación de las mujeres quienes estamos asentadas ahí, posicionarias, más de 500 mujeres. Rotundamente rechazamos toda falsedad que está diciendo el comandante de BC50, Morona de Taisha, Cantón Taisha, porque todas las falencias de las autoridades que están desmintiendo a toda la gente, haciendo asustar, mandando todos sus soldados militares, porque ahí tenemos documentos, como tal informó y después informará nuestro defensor, Tarquino Cajamarca. Rechazamos todo eso y entonces nosotros no hemos venido a llamada de obligación del presidente Bolívar, hemos venido a nuestra necesidad porque nosotros queremos tener un futuro para nuestros hijos. Nosotros queremos también hacer una visión y una emoción, cumplir todo lo que está posicionado ahí, lo que está a base de explicación de todo lo que se ha hecho el estudio técnico. Entonces tenemos una misión, es para tener unas mujeres emprendedoras, también luchadoras, que todos tenemos ahí, líderes, lideresas y líderes también. Entonces también tenemos, también haciendo todo el estudio de técnicamente lo que dice el presidente y también tenemos todo lo que es de la antropología de los, que se ha hecho estudio. Estamos recuperando el territorio que se ha perdido a nuestros ancestrales, nuestros abuelos que han dejado de estar ahí siempre en pie, estamos en ese pie de lucha, jamás retiraremos, como decimos, ni un paso atrás, tanto como mujeres y hombres que estamos ahí posesionados, llevaremos siempre la misión, cumplimos, porque ahí señalará las universidades, universidades educativas, bomberos, policías, hospitales, todo, etcétera, que se llevará. Y por eso es que en calidad de todas esas mujeres que estamos llevando para emprender todo lo que nosotros queremos para cumplir nuestra misión y visión. Por eso hemos estado aquí. Muchas gracias por meter, por esta mayoría de prensa, hacer pública, rechazando todo lo que nos están, acusándonos que es la falsedad. Eso no es cierto, porque a pesar de ser unos líderes shuar mismo, están todos ahí a nosotros achacando, hasta incluso el mismo fiscal que está ahí, fiscal indígena, que también tiene que defender los derechos como he debido, que debe trabajar como un abogado que está ahí posicionado. Todo eso estamos desmintiéndole de que no hagan mentiras y que diga la verdad lo que es de hacer y que defienda lo mejor de los derechos. Mi nombre es Ernesto Charum. Hemos estado caminando por tres ocasiones reunirnos en la Federación Shuar. hayan estado los comandantes de BS 50 Morona, señor coronel, y también de Brigada Pastaza, y como también coronel de comandante de la Policía Nacional. hemos hecho algunos debates referente al litigio hoy actualmente territorial que estamos asentados más de mil ochocientos dieciséis, como dijo nuestro compañero presidente. Sinceramente, hay personas que desconocen esta realidad que nosotros estamos atravesando con justas razones viviendo en en este lugar asentado. Los coroneles son los que desconocen realidad nuestra, a pesar de que los 544 hectáreas que está asentado en Taisha son parte de la ciudad que está ocupando este territorio. pero más no lo que nosotros estamos asentados. Entonces, nosotros hemos organizado con nuestro dirigente y acompañado siempre, hemos caminado en el Ministerio del Interior, hemos avanzado hasta ahí y estamos reunidos con todas las organizaciones, como la CONEYE, con la CONFENIE y todas las organizaciones. El Comité Interfederacional que actualmente preside nuestro compañero Felipe Machiel también ha estado frente a esta realidad y todos los compañeros dirigentes de organizaciones. Es por eso nosotros, con justa razón, amparados bajo la Constitución de la República del Ecuador, hemos estado presentes para poder exhortar el clamor de todos los que hacemos dentro del territorio asentados. Entonces, nosotros en esta mañana hemos venido para poder emitir este mensaje para que todos puedan recibir y conocer la realidad nuestra. estamos trabajando bajo un proceso técnico y eso yo quisiera de que también la parte que nos están haciendo un seguimiento en contra de nosotros conozcan la realidad. Nosotros venimos de las bases, no somos personas particulares, somos parte de una organización. Entonces, quiero que esto vayamos conociendo y que conozcan también nuestras peticiones. En otro momento, el doctor Tarquino Cajamarca explicó así el conflicto en cuestión. Todo esto es de los militares, 544 hectáreas. ¿Sí? Este es el río Unupi y este es el río Guarinense. Y hay una unión acá. Las 209 hectáreas es esto, 209 hectáreas en posición de los Yachuar. Pero la familia que comenzó demandando Garzón Maldonado está acá. Ni siquiera se limita con las posiciones. Tiene un límite ligero con los militares, pero no tiene nada que ver con las posiciones. Que le hizo creer a la juez que esto está acá. Entonces, los militares dicen de que no es este lindero sino es acá. Pero el registro de propiedad dice el río Unupi y este es el río Unupi. ¿Por qué se basan ellos en decir que no es este lindero sino acá? Porque dicen que en el IGM no existe el río Unupi y en realidad no hay registrado. Estas dos quebradas existen en el IGM pero no hay registrado con los nombres. Entonces, ¿dónde se encuentra registrado con los nombres? Es en el Plan de Ordenamiento Territorial de Taija que es el gobierno local y ellos han hecho eso en base de una consultoria y el consultorio ha hecho en base de la averiguación de las pobladoras. Entonces, este es el problema. Aquí están 1800 parece que ahora actualizados los datos son 2100 Shuar y Achuar están con desalojo desde el 22 de diciembre de 2022 porque no desalojan justamente porque iba a haber y de hecho va a haber un desarmiento de sangre si es que eso se da al lugar en la disposición del juez. Entonces, este es el problema. Estas son las 209.09 hectáreas de posición de los Shuar y Achuar. La familia que demanda es la familia Maldonado Garzón Maldonado que está acá arriba y este es el lindero de ellos que no colindan ni siquiera con la posición de Shuar y Achuar. Estas son las 544 hectáreas de los militares. Ahora, ellos también dicen es que aquí no hay 544. Bueno, siempre los predios que se inscriben en el registro de propiedad desde el punto de vista jurídico son como cuerpo cierto de acuerdo a los linderos no de acuerdo a la cabida. Es decir, si aquí puede estar más de 544 puede estar menos. Lo que importa son los linderos definidos lo que se inscribe. Entonces, ellos dicen no, aquí hay solamente 300 debe ser hasta acá y de hecho hasta acá dan 500 y pico pero eso que cuentas tengo si es que en el registro propiedad está definido ya los linderos. Sobre este delicado tema dejamos abierta la opción de escuchar también a las otras dos partes en controversia cuando así lo requieran a este medio de comunicación. ¡Gracias!